Bueno amigos, pues hoy vamos a hacer la reseña del documental The Red Pill, la píldora roja, cinta de hace un par de años de 2016, dirigida por Casey Jay. Y bueno, aquí vendremos a hablar un poco de lo mismo o parecido de lo que ya os hablé en el documental español Silenciados, pero aquí a un efecto un poco más general. Y es que The Red Pill, es un documental del que se habló mucho en su momento, pero qué curioso, solo por internet, como es que por televisión y mucho menos en un programa en prime time o en las noticias, no se habló de este documental y en cambio de todo lo que sea feminista sí. ¿Será que no les interesa y que quieren silenciar los problemas de los hombres? ¿Y las flaquezas del movimiento feminista? No, seguro que será el patriarcado, sí, porque este documental está financiado por misóginos, hijos de puta, y la censura es la solución, en vez de dejar que la gente vea las cosas y piense por sí misma, porque así se convence a la gente, imponiendo las cosas. Sí, 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 sí. Por favor. Este documental hecho por Casey Jay estuvo como dos años en producción, en grabación, y bueno, esta tipa se autodenominaba, se autoetiquetaba feminista, y de hecho antes de este documental había hecho ya otros trabajos documentales exponiendo los problemas de las mujeres, de los derechos de los homosexuales, del movimiento LGBTIQ, Pi, Alfa, Beta, Gamma, Omega, Radio, Estalón, ¿no? Y todas esas mierdas. Y sin embargo cuando hizo este documental se fue dando cuenta y para cuando terminó de rodarlo dejó de autodenominarse feminista, dijo que ya no se consideraba feminista. No dijo como que se pusiera del otro lado, pero quedó en un punto más intermedio, neutral, ¿no? Y esto es una exposición increíble la que hace el documental, porque en los dos años de rodaje ella se iba grabando también en algunas partes tipo selfie con la cámara diciendo lo que ella iba pensando y experimentando y sintiendo de las entrevistas que iba haciendo. Y en alguna llegaba incluso a llorar, llegando a cuestionarse todo lo que ella creía, ¿no? Como que solo había estado oyendo un panfleto y repitiendo como una oveja lo que decía el movimiento feminista y jamás se paró a considerar si podía ver algo más allá. Entonces en el documental ella quiso centrarse en entrevistar a activistas y voceros del movimiento por los derechos de los hombres, ¿no? El Rights for Men Movement, que pues ha ido experimentando un auge estos años. Y también a la par entrevistar a activistas y representantes del movimiento feminista, tanto voceros de estos que salen en las manifestaciones, como pues a efectos trabajadores que trabajan en instituciones o organizaciones financiadas con dinero público de los estados, de los gobiernos, ¿no? Y a ver, no termina de ser imparcial del todo porque no puede serlo, ya que una par del mensaje es, no, el problema es este y se soluciona así, 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 y el otro lado dice, no, el problema no es este y no se soluciona así o así o así, y se soluciona así o así o así o así. Entonces es difícil, pero bueno, más o menos el documental se las ha arreglado muy bien, que si se las arregló muy bien para que el documental no fuera sentencioso y dejar que cada uno piense un poco lo mismo. Es evidente que tira más por el lado de los derechos de los hombres, pero joder, es que quien no viendo las cosas con datos, con pruebas fehacientes, lo seguiría negando, solo una persona que está ciega o que aún sabiendo eso le importan mucho más sus intereses y no tiene ningún tipo de sentido común ni de respeto por los demás, y tiene una falta de empatía preocupante. Así pues, el movimiento por los derechos de los hombres, bueno, viene a exponer un poco de lo que ya, como ya os he dicho, os hablé en el documental de silenciados, es decir, a ver, en algún momento el movimiento feminista deja de tener ese eslogan de que el sistema oprime a la mujer y pasa a llamar a ese enemigo patriarcado y entonces el enemigo pasa a ser el hombre, los hombres. Y se ha llegado a un punto tan radical, tan extremo, directamente hembrista, directamente misándrico, en el que, bueno, a los hombres se nos pone como la causa de todos los males. Somos los hombres los que oprimimos a las mujeres, somos los hombres los asesinos, los violentos, siempre. Somos los únicos que violamos y todos podemos violar, todos somos violadores en potencia, lo llevamos en la sangre. Y básicamente niegan que los hombres tengamos problemas o suframos en el mundo y con el avance de esta ideología al terreno legal y al terreno social niegan también las desventajas y desigualdades que tenemos los hombres y los problemas que tenemos. En gran parte causada, causada por el movimiento feminista. Y lo mejor es que los hombres no hemos tenido nunca un aire vengativo y simplemente queremos igualdad, lo que defiende el movimiento feminista o defendía. Porque ya hay gente que dice, no, estos son cuatro locas, cuatro piradas, hembristas... Y hace mucho tiempo que el grueso de la mayoría feminista y la corriente ideológica que se ve en las calles es del feminazismo radical, hembrista. Y el feminismo de verdad igualitario, un poco el de antes, sobre todo el de antes de los 80-70, es una minoría chiquitita. Y sí, hay mujeres que se han dado cuenta de esto y están del lado de la verdadera igualdad y también se ponen en el papel de los hombres y ven el puto problema y el desbalanceo, pero son pocas. Lo que no quiere decir que las cosas vayan a ser así siempre. Yo creo que en algún momento la van a cagar tanto que va a ser insostenible ya seguir aguantándolo, pero no lo sé. La idea es que yo creo que si muchas personas, hombres y mujeres, ¿eh? Vieran los datos que se exponen en el documental y, bueno, investigaron por su propia cuenta, creo que dejarían de pensar tanto así. Un poco como la directora del documental, como Casey. Pero también me da que habría muchos otros que les daría igual. Ni aún teniendo la verdad en sus narices, porque ya tienen un estilo de vida dogmático, ya creen casi que por fe, como si fuera una religión. En fin, algo, pues sí, totalitarista, enfermo. Y el documental es preocupante porque las cosas son como son. Sí, es verdad, hubo un momento en el que las mujeres pues tenían que estar en la casa, no podían trabajar, no podían tener posesiones propias sin permiso del padre o el marido, se casaban con quien le tocaba, tenían que siempre estar en la casa cuidando a los hijos, no tenían diversiones propias, casi ninguna, y tenían que aguantar maridos violentos y borrachos, no tenían derecho a divorciarse. Sí, durante gran parte de la historia de la humanidad fue así, pero es que ya desde el siglo pasado las cosas empezaron a cambiar mucho, ¿vale? Y es cierto que te puedes ir a algunos lugares en los que estas ideas se mantienen muy arraigadas, pero bueno, sigue estando la opción de no ir por ese camino. Pero de verdad, el feminismo se ha enfocado en un lugar en el que ya estos problemas han desaparecido. Las mujeres pueden tener su vida como quieran, da igual si se van con un hombre o con una mujer o con lo que sea, da igual las posesiones que tengan, el trabajo que tengan, estudian lo que quieren, es decir, pueden tener exactamente el mismo estilo de vida que de un hombre y pueden llegar a conseguir exactamente lo mismo. Es verdad que sigue habiendo prejuicios, es verdad que sigue habiendo toques machistas, que el mundo en algunos sentidos tiene unos prejuicios machistas, pero de verdad, donde yo creo que el movimiento feminista tendría que estar actuando, pues hablando claro y en cristiano, en África y en Oriente Medio, porque ahí hay una religión y hay una forma de pensar que bueno, tiene a las mujeres que literalmente valen menos que un animal, que una mascota, que un perro, ¿vale? y donde se apedrean mujeres y donde se cuelga homosexuales, en fin, ahí hay problemas, ahí hay problemas de derechos humanos. En Occidente y en países como España, las mujeres viven como reinas, viven como reinas, como reinas. Y esto hace años que ya está pasando en Estados Unidos, en Canadá y ahora ha ido llegando más a Europa y también, por ejemplo, Argentina está pegando muchísimo toda esta mierda, se le está yendo de las manos. Afortunadamente todavía hay sitios donde el sentido común prima un poco, pero es muy preocupante porque, es decir, los hombres antes estaban aquí, las mujeres aquí. Ok, no hay ningún problema en negarlos y eso está muy mal y como hombre, pues da vergüenza decirlo, pero las cosas luego fueron yendo así, así, y así, y así, y así, y así, pero hay sitios que en vez de quedarse así, el movimiento feminista lo que ha hecho ha sido darle la vuelta a la balanza, es decir, suprematizar a las mujeres por encima de los hombres. ¿Por qué lo digo? Muy sencillo. Bueno, cuando hablamos de tema de divorcios, tienen las de ganar, cuando hablamos de tema de potestad, de hechos de crianza de tu hijo, tienen las de ganar ellas, cuando por el mismo crimen recibes más condenas si eres hombre que mujer, pese a que los hombres viven de media muchos años menos que las mujeres, se jubilan más tarde que las mujeres, en muchos países donde el servicio militar es obligatorio, los hombres están obligados a hacer el servicio militar, si hay una guerra van a estar presionados o obligados a ir, las mujeres no. Cuando se habla de tema de violencia de género a los hombres, se les tiene prácticamente siempre como los victimarios, como los violentos, como los agresores, la mujer siempre es la víctima. Cuando se trata de, por ejemplo, denuncias, siempre se tiene más a tener en cuenta la inocencia de la mujer que del hombre. Cuando se habla de trabajos que tienen un gran requerimiento físico y un desempeño corporal alto, pues casi siempre todos los que están trabajando ahí son hombres. Y, bueno, a ver, esto tampoco es como que para poner el santo en el cielo, pero quiero decir, viene porque las mujeres luego piden, exigen cuotas de igualdad. Dicen que las mujeres tienen que estar igual de representadas en la política, que las empresas y para obtener puestos de trabajo tiene que haber un mínimo de mujeres porque si no es machista. O bueno, yo en las minas de carbón, ¿vale? O en las estaciones de petróleo y ahí en Altamar no las veo a ellas queriendo entrar ahí pidiendo cuotas de igualdad. O sea, me refiero en ese sentido. La tasa de suicidios es mucho más alta en hombres que en mujeres. La tasa de personas que no terminan los estudios siempre es mucho más alta en hombres que en mujeres. La tasa de alcohólicos, drogadictos, siempre es más alta en hombres que en mujeres. La tasa de gente que vive en la calle y que no tiene un techo donde dormir siempre es más alta en hombres que en mujeres. Es decir, a ver, estas cosas están pasando por algo, ¿vale? Y siempre se ha tenido una tendencia muy paternalista y muy protectora con la mujer. Yo creo que como mujer me ofendería que me estuvieran siempre tratando como la víctima, como la débil, como la que no puede conseguir las cosas. O sea, diría, ¿perdona? ¿Perdona? ¿Cuota de qué? No, yo quiero pasar lo mismo que tienen que pasar los demás y quiero ganármelo yo. Vamos, yo pienso así. Pues parece que a ellas no les importa mucho y parece que, no sé, o quieren que les den las cosas hechas o... Parece una especie de idea como de justicia divina, como de por querer... No sé, que los hombres paguen por los crímenes de sus antepasados que en la mayoría están llamamuertos. Hombres que ya no arrastran estas ideas. Porque ya vivimos en sociedades que son hasta ginocéntricas. Y donde recibimos una educación por parte de los adultos en la que ya se nos dice, hey, las cosas no son así y antes fueron así y esto estaba muy mal. Entiéndelo. Y nosotros decimos, ok, de verdad. O sea, y yo tengo 22 años y me imagino que los que vendrán detrás de mí igual. Pero hay cosas que de verdad no entiendo. Y este documental las expone y es un puto problema. Es un puto problema los dramas que se viven alrededor del mundo por culpa de esta disparidad de la cual las mujeres, muchas mujeres, no voy a totalizar cómo hacen ellas, se aprovechan sin ningún tipo de pudor. Y lo peor es que da miedo. Da miedo porque dices, hostia, yo puedo estar con una mujer que me dice, no, no, yo no soy feminista, ni yo entiendo los problemas de los hombres, yo jamás haría esto y tal y lo otro. Pero luego imagínate que te metes en una situación en la que ella puede echar mano de esa opción. Que puede apretar el botón y joderte la vida. Y lo mejor es que es muy tentador. De hecho yo a veces hasta ni culpo a las mujeres que hacen eso. Porque es tan tentador, es tan fácil, se lo dan tan regalado que parece idiota no hacerlo. Es como ponerle la zanahoria en el hocico al burro. ¿Cómo no la va a querer morder? La tiene delante. ¿Me entiendes? Y lo peor de todo es que si lo hace y luego le pillan porque no tenía derecho de hacer eso, no hay ninguna consecuencia, ni repercusión, ni castigo. O sea, es como de ganar por ganar. ¿Quién no lo haría? ¿Quién sería justo? Casi nadie. Y así nos va. Pero bueno, se supone que esto era una crítica del documental y ni siquiera estoy yendo por esos derroteros. De verdad, ojalá tuviera más rebombo y este documental lo viera mucha, mucha, mucha gente. Porque lo que expone es completamente real. No tiene nada manipulado. Y de verdad, el eslogan hembrista de Occidente ya empieza a cansar y mucho. Y la gente se está empezando a oler la tostada. Y la gente se está empezando a cansar. Y llega un momento que la burbuja se va a hinchar tanto que va a tocar el tiempo de que explote. Y no sé cuándo va a pasar, pero de que va a pasar, va a pasar. Y no sé si quiero estar delante cuando ocurra. Pero bueno, así están las cosas. Muy recomendado documental. Gracias.